Si nosotros no pasamos la prueba, en la entrevista, el oficial puede pensar que nos estamos casando para beneficiarnos de una visa, de una residencia, que es por negocios, que es por papeles. Entonces, en ese momento, no solo estamos poniendo en peligro esa visa, sino nuestras futuras visas, porque automáticamente el consulado lo ficha a usted de haber cometido fraude. Eso hace 10 años, 15, 20 años, no importa, eso se queda ahí para siempre. Usted tiene un problema serio en el consulado. ¿Por qué pasa esto? Primero porque nos casamos por papeles, de verdad, por negocios. Hay gente que incluso se casa con un primo, con una prima, con un tío, para beneficiarse de las leyes migratorias. Otros lo hacen por amor, pero no suben documentos a la plataforma, no llevan suficientes evidencias, no le va bien durante su entrevista, el esposo no viene y a ellos también el oficial puede pensar que se están casando por negocios. Entonces, hay que tener mucha cuenta con esta parte. Si usted tiene su matrimonio por amor de verdad, trate de hacer las cosas bien para que le salgan bien. Suba las evidencias a la plataforma, las fotos, las remesas, cuentas en común, seguro de salud, todo esto. Además de eso, pues, lleve las evidencias físicamente para que el oficial vea que usted tiene muchos documentos. Prepare su álbum bien bonito. Su esposo debe venir a la entrevista sí o sí y, sobre todo, debe recibir una pre-entrevista antes de ir al consulado para que a usted le vaya bien, para que usted sepa qué le van a preguntar y cómo usted responder a esas inquietudes. Porque si no le va bien, el oficial podría pensar que usted está cometiendo fraude, que su matrimonio no es por amor. ¿Quiénes especialmente deben subir muchas evidencias? ¿Quiénes especialmente deben tener la mejor asesoría del mundo? Aquellos que tienen gran diferencia de edad, por ejemplo, 30, 60, 40, 70. Aquellas personas que no tienen hijos en común, aquellas personas que han tenido varios matrimonios previos, aquellas personas que se casaron de una vez, que se divorciaron. Esas personas necesitan más asesoría para que el oficial consular no piense que su matrimonio es por negocios. Entonces, si usted en el pasado le pasó esto, que usted fue al consulado y el oficial lo dejó en proceso administrativo, le pidió evidencias, usted no la envió, usted entiende que eso se cayó, que ese caso se cayó, luego usted se divorció, usted tiene un problema serio. Cuando usted vuelva al consulado 15 años después, cuando le pida a su verdadero esposo, cuando le pida a su madre, cuando le pida a su hijo, le va a pasar lo mismo. No hay ningún problema en someter la petición. Somete la petición, la aceptan, la aprueban, pasa al NBC, realiza los seis pasos. ¿Cuál es el problema y dónde es el problema? En el consulado, cuando usted vaya, que el oficial le dirá que usted tiene, usted en el pasado se casó por papeles y usted debe someter un perdón. ¿Quiénes pueden someter perdón? Aquellas personas que les está pidiendo un esposo, residente o ciudadano. Aquellas personas que les está pidiendo el padre o la madre, porque si es una petición de hijo a padre o de hijo a madre, no se puede solicitar el perdón porque los hijos no piden perdón por sus padres. Solo los esposos y los padres piden perdón por sus hijos. ¡Saludos! ¡Hola!